Amor vuelve, vuelve por Dios, amor Te esperaré siempre, mi vida es triste, te esperaré siempre, mi vida es triste, te esperaré siempre Vuelve, vuelve, yo te amaré con pasión Vuelve mujer, vuelve, yo te amaré con pasión Amor vuelve, vuelve por Dios, amor Te esperaré siempre, mi vida es triste, te esperaré siempre, mi vida es triste, te esperaré siempre Vuelve, vuelve por Dios, amor Vuelve mujer, vuelve, yo te amaré con pasión Vuelve mujer, vuelve, yo te amaré con pasión Vuelve pronto, vuelve a mi lado, lucha y llorado por tu querer Vuelve pronto, yo te lo pido, lucha y sufrido por mi mujer Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos A recorrer todo el Perú Y le mandamos para pares Vuelve, vuelve, yo te amaré con pasión Vuelve pronto, vuelve a mi lado, lucha y llorado por tu querer Vuelve pronto, yo te lo pido, lucha y sufrido por mi mujer Y las palmas, ¿dónde está las palmas mi gente? Vamos que te norteña, las palmas arriba La palma bien fuerte, respete las palmas Y las palmas...